¡Suscríbete al canal! Y encontré todo esto, vean, encontré bolsas de ropa, bolsas de zapatos, de accesorios, más accesorios, o sea, son un montón. Y todas estas siempre las vendieron por montón así, los únicos que no fueron los zapatos, que de hecho los eché todos así porque fueron en otra parte, pero todas las demás sí las compré así por bolsita. Entonces pues vamos a estar viendo juntos exactamente qué traen. Y bueno, como les digo, fui al Tianguis y encontré una señora que tenía un montón de accesorios y lo bueno fue que los tenía así como que por bol. Primero dijo, no, se estoy vendiendo por bolsita, pero luego como las agarré todos y ya dijo, ¿sabes qué? Te los vendo todos. Entonces pues sí me los vendió por bolsita y ya me dio como que un precio por la bolsita, pero en realidad ya estaba vendiendo las cosas individuales, nada más que las tenía así. Pero por rico suerte que pues ya como las agarré todas, pues dijo, sí te las vendo y me las vendió por bolsita. Entonces bueno, pues hoy vamos a estar abriendo esta que se ve que viene muy variada, se ve que viene de todo tipo de cosas, hasta zapatos veo ahí. Pero bueno, pues sin más ni más, empecemos. Y todo esto lo compré acá en el Tianguis en Estados Unidos donde yo vivo. Y bueno, lo primero es esto, que esto es una almohadita de Mattel del 2005. Y viene también esta, que es una... Ah, vean esta que bonita, es una colcha como para una cama. Esta está muy bonita también, lo voy a doblar para que no sea, pero esta está muy bonita. Esto viene siendo como que la colchita y la almohada. Viene un bate. Viene una gorrita. Esta está muy padre. Ah, es como que el set de béisbol, porque vean también viene el guante. Esto está muy padre y por acá se le mete la mano a la Barbie. Very cute. Viene otra almohadita, pero esto es como que un cojincito chiquito. Viene una bota. Esto está padre. No sé para qué muñeca será, si será de por mí, pero... Pero está muy padre, vean eso. Vean los detalles. Viene ese. Viene esto. Ah, es como un clipboard. Vean. Viene esto, que es como una... Como una cafetera. Sí. Tiene un sombrero. Tiene lleno de pelusa, tengo que limpiarlo, pero... Pero está en buenas condiciones, lo único que veo que trae es muchísima pelusa. A lo mejor es el mismo vaquero. Tiene este. Dice Tokyo 2020. O sea, es de... A lo mejor ese es de este. A lo mejor el mismo set, porque vean es como que el mismo rosita. Pero vean, dice Tokyo 2020. Eso sí. Dice Barbie. Esto. ¿Qué es esto? ¿Una falda? Creo que es una falda, sí. Sí, una falda como tipo transparente y con este... Sí. Y viene... Esto no sé qué es. Viene esta cosita que no tengo idea qué es. Y luego viene esta, que es como una tablet. ¿Podría ser una tablet? Ah, vean, es como de una computadora. Si alcanzan a ver la imagen, es como de una computadora. O sea, esto a lo mejor es la base de algo. O va en algo, no sé. Una cinta pegada. Unas flores. Voy a sacar todo de aquí para no batería. Una cubetita. Esa está bonita. Es una cubeta. Un... Ay, vean, una piña. Una bebida así de piña. Está muy padre esa. Un refresco como de naranja. Ah, vean, viene otra de estas piñas. Estas están muy bonitas. Estas me gustaron. Estas están muy, muy bonitas. Viene un cepillito. Vienen esas sandalias. Estas están bien bonitas. No sé si le quedan a Barbie. Creo que van a estar a lo mejor grandes. No sé. Ojalá que le queden porque están muy padres. Y aparte que hay Barbies de diferentes tipos de pies. Entonces espero que le queden alguna de las que tengo. Y vean, viene esta. Y vean, trae así como que también como el popote. Y trae así como una fruta. Control remoto para la televisión. Vean eso. Eso está muy padrísimo también. Ah, vean, creo que esta es la base. Porque vean, ¿viene esto? De hecho trae una cinta aquí. Sí, esto creo que va así. Sí, vean, es una base de computadora. Por eso traía así. Yo creo que a lo mejor se le caía. Y le pusieron eso para que no se le cayera. Pero vean, es una computadora. Eso está genial. Ahí la ve. Y... Ah, viene la otra bota. ¿Viene la otra bota? Eso viene en las dos botas. Es... Very cool. Viene esto. Que supongo que va con esto. Como para limpiar. ¿Para qué será? Para algún animalito o algo, supongo. Un zapato. Pero nada más viene uno porque no ve el otro. Este que es una spray bottle. Es como de esas que son así como que... Para limpiar. Para poner agua. Una... Una máscara. Como una crema. O jabón a lo mejor. Sí, para las manos. Porque vean, trae como una gotita ahí. Creo que es jabón para las manos. Un... ¿Qué es esto? Como para la ensalada. Porque vean, es como un... Un spork. Este que es como jabón para las moscotas a lo mejor. Ah, vean. Este es de este. Creo. A ver. Sí, vean. Es la cafetera. Este está genial. Esto no tenía yo en mi casita de Barbie. No tenía ninguna cafetera y algo. Ya por fin tengo una. Este está genial. Y tiene como un círculo acá abajo. Para que entre aquí y así no se caiga. Este está muy padre. ¿Viene un perfume? Una tapita de algo. Lo voy a guardar porque vean. Les digo que encontré más bolsas. Puede ser que en alguna vez se venga. Un... Como champú. Una botellita de champú. Y otra botellita de algo. También podría ser de champú a lo mejor. No sé. Otra botellita. Este me encanta porque me encanta ponernos en el baño de mi casa de Barbie. Así como si fueran este... Botecitos de champú, de lociones, de jabón, todo eso. Ahí vean. Viene este que es este... Como una medalla. Ah, a lo mejor este es el medalla de este. Porque pues ya ven que es del Tokio, de las olimpiadas. Y pues a lo mejor ganó la medalla de oro. Y viene un vasito con hielos. Este está padre. Yo tengo uno, pero me parece que lo yo tengo ese en rosa. Y tengo uno morado, me parece. Y el azul creo que no tenía. Entonces qué padre, vean. Trae los cubitos de hielo. Me encanta. Este sí lo reconozco porque me encanta el que tengo. Porque tengo como... Este... Les digo que traen así como cubitos. Por eso me gusta mucho. Y me recuerdo que tengo uno. Pero sí. Esto fue lo que salió en esta bolsita. Estuvo bien. No vinieron muchísimas cosas. Pero pues vinieron cosas lindas. Me encantó la computadora. Y me encantó la cafetera. Creo que en esta ocasión la cafetera es mi favorita. Aunque me encantó también esto. Vean, está bien padre. El set de beisbolista. Está muy, muy padre. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.